Top 5, los mejores productos para gamers, HyperX Cloud Alpha Pro en el ranking. He estado usando los auriculares inalámbricos Logitech G435 Lightspeed para gaming durante más de una semana, y estoy muy impresionado con su calidad de sonido y comodidad. Son extremadamente livianos y cómodos de usar durante largas sesiones de juego. La batería dura hasta 18 horas y se puede usar para PC, PS4, PS5, móviles y otros dispositivos. El micrófono integrado tiene una gran calidad, y es muy fácil de usar para chats de voz. Además, estos auriculares son compatibles con Dolby Atmos para una experiencia de sonido envolvente completa. En general, recomendaría estos auriculares a cualquier jugador serio en busca de un producto de alta calidad. Los auriculares Logitech G Pro X son impresionantes. Me encanta la calidad de sonido que ofrecen, así como su comodidad y funcionalidad. Gracias a la tecnología Blue V o CE y los controladores Pro G de 50 mm, cada sonido se reproduce con una gran riqueza de detalle, con graves perfectamente definidos y sin saturación alguna. Además, los auriculares son fácilmente personalizables y compatibles con todas las plataformas de juego. Si eres un jugador serio, recomiendo encarecidamente que pruebes estos auriculares por ti mismo. Los HyperX HX-HSC-FBK CloudFlight son una maravilla. Son muy cómodos, incluso después de largas sesiones de juego. La calidad de sonido es excelente y la conectividad inalámbrica funciona perfectamente. Las baterías duran muchísimo, lo que es genial si juegas durante horas. Me encanta que sean compatibles con PC y PS4 barra Pro, lo que los hace muy versátiles. Son un poco caros, pero definitivamente valen la pena si buscas unos auriculares gaming de alta calidad. Los recomiendo completamente. Desde que compré las almohadillas de repuesto profesionales compatibles con mis auriculares HyperX Cloud II, mi experiencia de uso ha mejorado significativamente. La piel de proteína más suave y la espuma viscoelástica aseguran una comodidad duradera incluso después de horas de uso. Además, la instalación fue sencilla y rápida. Estas almohadillas también son compatibles con otros modelos de auriculares HyperX, como el Cloud Pro y el Cloud Alpha. Recomiendo altamente estas almohadillas si buscas un acomodamiento cómodo y duradero para tus auriculares HyperX. Acabo de probar los auriculares HyperX Cloud II Wireless y estoy realmente impresionado. La batería dura bastante tiempo, lo que es perfecto para largas sesiones de juego. Y el sonido envolvente 7.1 es increíblemente inmersivo, lo que me permite disfrutar de todos los juegos al máximo. El micrófono con cancelación de ruido también es una gran ventaja, ya que puedo comunicarme con mis amigos sin tener que preocuparme por el ruido ambiental. En definitiva, estos auriculares son una excelente opción para cualquier jugador que busque comodidad, calidad de sonido y una impresionante duración de la batería. Totalmente recomendados. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.